Me acostumbré a tus costumbres, a tus caricias de caramelo A tu ensalada de legumbres y hasta el champú que usas en el pelo Hoy que no estás hecho de menos, el bronceado de tu espalda Nunca tomabas nada en serio, excepto el humor de Mafalda Yo sé que el milagro del pan y los peces, no es para todas las veces Pero quiero que regreses ¿Por qué no vuelves pronto junto a mí? ¿Por qué no vuelves? No te haré feliz ¿Por qué no vuelves? Que te extraño a morir Me acostumbré a tu manía de aplicarme la ley del hielo Cada que te lo proponías debido a tus ataques de celos Me acostumbré a tus manos frías, a tu piel blanca como un deshielo Y a tu dulce pornografía que me hacía tocar el cielo Yo sé que el milagro del pan y los peces, no es para todas las veces Pero quiero que regreses Pero quiero que regreses ¿Por qué no vuelves pronto junto a mí? ¿Por qué no vuelves? Yo te haré feliz ¿Por qué no vuelves? Que te extraño a morir ¿Por qué no vuelves? Yo te haré feliz ¿Por qué no vuelves? Que te extraño a morir ¿Por qué no vuelves pronto junto a mí? ¿Por qué no vuelves? Yo te haré feliz ¿Por qué no vuelves? Que te extraño a morir ¿Por qué no vuelves? Pronto junto a mí ¿Por qué no vuelves? Yo te haré feliz ¿Por qué no vuelves? Que te extraño a morir ¿Por qué no vuelves? Pronto junto a mí ¿Por qué no vuelves? Yo te haré feliz ¿Por qué no vuelves?